Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Google ha presentado el estudio Quantifying Movie Magic with Google Search, donde explica un sistema de análisis capaz de predecir con precisión el éxito que tendrá una película en los cines basándose en las búsquedas previas al estreno. Según Google, una persona consulta unas 13 veces en internet antes de decidir qué película va a haber. Los trailers, información de los actores, críticas o la programación en los cines son algunas de las informaciones que el buscador analiza. De esta forma, si una película alcanza los 20.000 clics en enlaces, publicidad o vídeos, podría alcanzar alrededor de 7, 5 millones de dólares durante su primer fin de semana en pantalla. Además, Google podrá predecir si una película tendrá un arranque difícil o será eclipsada por otros estrenos. Según la compañía, analizando el volumen de búsqueda relacionado con una película 4 semanas previas al estreno, puede predecir con un 94% de acierto la recaudación de apertura del film. El factor clave para conocer el éxito de la película es, según Google, el número de visitas del trailer en YouTube. A todos estos factores se le sumaría la estacionalidad. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.